Hola, soy Patricio Yerzo, soy de Chile. Mi background es profesional de profesión, soy ingeniería informática. He trabajado los últimos ocho años en el sector privado y público de Chile, tanto en proyectos de transformación digital, digitalización, ingeniería software, etc. Yo estoy en ingeniería informática aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y mi background es desarrollador informático y programador, analista. Yo llevo ya bastantes años en este rol o en distintas posiciones de este rol, en distintas tecnologías y yo hice el máster pensando en enfocar mi carrera más desde la parte más técnica a la parte de negocio. Ahora que estoy asumiendo más responsabilidades a nivel de proyectos o equipos, creo que era el paso obvio para seguir adelante. Para quien esté pensando en tomar este máster, creo que es súper importante tener claro que nunca vamos a hablar solo de lo que es tecnología, sino que además de toda la parte de negocio, más administración, la parte de costos que es un poco que para los ingenieros nuevamente que son más tecnológicos no es algo que tengamos en el día a día. Ahora, si llevas proyectos adelante, creo que es un máster que te da nuevas herramientas para buscar cargos directivos o más ejecutivos. Y si el foco es ese, creo que es un gran máster para tomarlo. A los estudiantes que estén planteándose hacer el máster de Dirección Tecnológica les preguntaría cuál es su rol y en qué momento profesional están. Si ellos quieren aspirar a entrar con más profundidad o ser más expertos en el aspecto técnico, que es una carrera y es muy valiosa, muy valiosa vaya. O si quieren plantearse más, entrar más a lo que es el negocio, entrar más a lo que es la toma de decisiones, entrar en lo que es la estrategia de negocio y tener más responsabilidades en esos campos. Y si esa es la vía por la que quieren ir, yo creo que el máster es una muy buena opción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!